Cabrón, ven pa' acá. Yo me he quedado ahí, eh. Hombre, una moja. Ahora, ¿qué? ¿Cuántos robots has? Ya sabré. ¡Hostia! ¡Me he comido un árbol, tío! ¡Me he comido! ¡Hola, el árbol! Esto, esto juega solo, Tony. Pero, Sandra. ¿Cuántos robots has matado? Joder. No, que... Que está hablando como un cerdo. Joder. ¿Cómo que estás hablando como un cerdo? Que sí, eh. ¿Cómo? ¿Cómo...?